En el plantel CCT San Ignacio Cerro Gordo, así fue como se vivió su Festival del Día de Muertos. Alumnos, directivos y docentes del CCT Plantel San Ignacio Cerro Gordo, celebraron el Día de los Fieles Difuntos con un Festival del Día de Muertos, en el cual realizaron diferentes concursos, como el de Tapetes de Acerrín, Altar de Muertos y Catrina y Catrina. Se tuvo la participación de diferentes ballet folclóricos y números musicales quienes amenizaron el festejo. Chihuahua, proveniente de la mitología griega, que significa lugar oscuro. El día de hoy es muy importante para todos nosotros. Catrina nunca será tristeza, la Catrina siempre será felicidad, fiesta, todo lo que simboliza una vida feliz y plena. Mi historia ha sido de valía y coraje, he tratado de ser el mejor. Yo morí dejando a Manolo pequeños, no solo, lo dejé con su padre que lo supo educar. Bueno, así fue como culminó este Festival del Día de Muertos en el plantel CCT San Ignacio Cerro Gordo. Con imágenes de Marin Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.